Bueno mi gente de Correo Lacan llegué a 3 de noviembre hermano vuelvo y insisto a toda mi gente que me sigue que tristeza hombre saber uno que mi Cali ya viene a la feria de Cali hermano estamos a punto de la feria de Cali y todavía hermano seguimos siendo mendigos hermano nos humillan, nos tratan feo, con plata de nosotros mismos pero por qué, porque nosotros nos paramos en la raya por el igual a todos los de las comunas me creen que seguir papi, sígame a los discapacitados que me están siguiendo sígame hermano si ustedes no hacen lo que yo les digo nunca vamos a poder llegar al objetivo el objetivo es que les paguen bien que los respeten que nadie venga a mandarnos a nosotros extranjeros aquí los extranjeros fuera de aquí y los que traen extranjeros aquí para que no se den cuenta de nada fuera también de aquí, no son colombianos, no son caleños esta es nuestra feria, aquí no tienen que venir a inventar nadie esto es de nosotros y nosotros tenemos que exigir que nos paguen bien o si no que se larguen de aquí y además nosotros pues que mandamos nosotros tenemos la empresa de seguridad nosotros tenemos nuestros transportes nosotros tenemos todo nadie tiene por qué irnos a mandar aquí a nosotros Cali, hagámonos respetar Cali, Colombia para el mundo y que sea por todo el país nuestro no hablo por los demás, ellos verán pero por todo mi país en todas las ferias en todos los puntos hagan de sentir eso es el pedazo de nosotros nadie tiene por qué irnos a mandar a nosotros respétenos a los caleños hombres, no sean a qué pez estamos repegados por la calle compartan esto para que todos y pues se vayan de la ciudad para que nos vengan a manejar suerte